Sí, para ver gente muy exitosa también que están rodando una película por primera vez juntos como pareja protagónica. Estamos hablando de Ricardo Darín y Mercedes Morán. Una comedia romántica, también con un costadito de drama. Hoy fue el último día en que filmaron juntos esta particular historia de amor. Y estuvimos con eso, por supuesto, y esto nos contaron. Somos un matrimonio de muchos años, que están juntos desde que eran chicos, que tienen un hijo que cuando comienza la película se va a vivir solo. Es la historia de un matrimonio que se va bien, que se va muy bien, que se divierten, que están parados frente a esta incógnita, lo llamado el nido vacío y ese tipo de cosas. La verdad que hoy es un día especial porque acabamos de rodar la última escena que tuvimos juntos. Me había extrañado. Y nos vamos a extrañar, nos vamos a extrañar, sí. Claro. Sí, es muy... no es tan frecuente, viste, tener tanto entendimiento en el trabajo y eso nos pasó. Que nos podíamos entender, que me hacía las cosas más fáciles porque es un actor de verdad que te mira, que está presente, que está vivo. No es que quiera repudiar los elogios, pero en realidad te podría decir lo mismo de ella. Lo que ocurre es que estuvimos muy, yo creo, estuvimos muy enfocados en tratar de darle la mayor verosimilitud a esta relación. Y no solo la relación, sino al conflicto que atraviesan. Entonces, estuvimos siempre, por suerte, muy atentos a cada coma, a cada pausa, a cada intención, a qué cosas se dicen y qué cosas no se dicen. En las relaciones conyugales, cada palabra utilizada a través del tiempo puede llegar a tener mucho peso. Y afortunadamente los dos tenemos mucha experiencia en este sentido y lo pudimos volcar a este trabajo en común. Y la verdad es que el resultado nos fue estimulando cada vez más. Ahí está el aplauso final, y mucha emoción. El amor menos pensado es la ópera prima de Juan Vera. Y se estrena no dentro de mucho, en agosto. En agosto vamos a poder ver esta comedia romántica. Tenemos muchas ganas, por supuesto, tratándose de este el encaso.